A 29 años de prisión fue condenada Jobeidis Tatiana Paternina Mesa, de 27 años, quien confesó ser la responsable del asesinato de su vecina Luzmeri Noriega Canoles, de 21, en medio de una riña ocurrido el pasado 25 de noviembre en el barrio Maregua. El fallo fue proferido ayer por el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad en la audiencia de verificación de pena por el delito de homicidio agravado. Durante las audiencias concentradas que se celebraron el mismo día de los hechos, ante el juzgado primero penal municipal ambulante con funciones de control de garantías. Quiero pedirle perdón a la familia de Luzmeri y a la mía por esto que está sucediendo. Yo no quería que esto llegara hasta estos extremos. Fueron las palabras que en medio del llanto dijo la condenada durante la diligencia. La mujer conocida como La Tata fue capturada minutos después de que se presentara el hecho sangriento, cuando no informados de la Policía Nacional que llegaron a la escena del crimen, la interceptaron frente a su casa, localizada en el mismo sector, en momentos en que se transportaba a bordo de una motosecleta boxer color negro. Al haber aceptado su responsabilidad por tal hecho delictivo y dado que el juez de garantías verificó que ese allanamiento se hizo de manera libre, consciente y voluntaria, debidamente informada y asistida por su defensor, se emite fallo condenatorio contra la procesada. Luzmeri Noriega Canoles fue muerta en la madrugada de hoy domingo en un ataque a puñal que se registró en un establecimiento comercial de razón social, Discoteca Dubái del barrio Mareigua. Ayer ella le estaba tirando esa tirada y la amiga niña salió para afuera para evitar problemas, entonces la amiga niña se puso a hablar con un muchacho y una moto. Y cuando ya llegó que ella viene y enseguida le procede a ella. La víctima fue trasladada hasta la clínica Santa Isabel, donde por la gravedad de las heridas, falleció cuando era atendida por los galenos de turno. Ya ellas habían peleado, se habían dado puños, ellas se habían dado trompa y todo eso y ellas se mordieron ambas y ella pensó que ella no iba a seguir con ella. Ya ayer que mi sobrina sale, ya ella enseguida la agrade con un cuchillo, la agredió con el cuchillo y mi sobrina pues tocó, los amigos de ella que estaban ahí pues la trajeron a la clínica Santa Isabel y ahí fue donde ella falleció. La mujer de 21 años presentó una herida puñal a la altura de la región anterior del cuello costado derecho y otra herida a la altura del antebrazo derecho. De aquí de Valledupar, era hija única de mi hermana, 21 años tenía mi sobrina, mi sobrina deja dos niñas, deja una niña de tres años, una de año y medio. Sí, ella vivía conmigo y con mi hermana, nosotros vivíamos en la misma casa, en el barrio El Páramo, Manzana 2, casa 26. La presunta autora material del crimen, identificada como Jobeidis Tatiana Paternina Mesa, alias La Tata, de 26 años, fue capturada gracias a la reacción inmediata de la policía, cuando se daba la fuga en una moto, al parecer en compañía de su compañero sentimental. Yo solamente a usted le hice La Tata, no sé. La Tata. Ajá, no sé cómo se llama. ¿A ella la capturaron? ¿Tienen conocimiento? A la detenida, conocida con el apelativo de La Tata, le realizaron la judicialización por el delito de homicidio, ante el juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantía, donde el juez de la república, al final de la audiencia concentrada, le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario. Con este nuevo caso, ya van siete mujeres asesinadas. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman, sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Bailman, mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al UAPSA móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman.